Fabiola Vargas, es el Silder Hernández, desde IC Records Yo no me alucino con lo que a mí se me dio Pero si ando en moto chino con la cuch que se prendió También ando en moto fino pa' que sepan quién soy yo Soltando flow, miles de bombas directo al micrófono Yo no me alucino con lo que a mí se me dio Pero si ando en moto chino con la cuch que se prendió También ando en moto fino pa' que sepan quién soy yo Soltando flow, miles de bombas directo al micrófono Me siento un cazador porque ando en busca de mi sueño Voy por lo que siempre quise y ando en la parte pequeño Festejando cada triunfo que he logrado con empeño Nadie me enseñó a correr, perfeccioné y emprendí el vuelo Y así empieza la historia de otro nuevo mi parcero Ni de vieja ni de nueva simplemente lo que quiero Levantar a tomiguero que suene en el mundo entero Disfrutando de la vida hoy por si mañana muero Que dijeron que todo esto nunca se iba a llegar Soy como el maldito tiempo, nadie me puede parar Así que levanten alto que esto apenas va a empezar Este día emprendimos vuelo y no hay pa' cuando aterrizar Que dijeron que todo esto nunca se iba a llegar Soy como el maldito tiempo, nadie me puede parar Así que levanten alto que esto apenas va a empezar Este día emprendimos vuelo y no hay pa' cuando aterrizar Desde que estaba pequeña yo soñaba ser en grande Levantando mi barrio pa' sonar en las ciudades Y por eso decían que me diera por vencida Que yo nunca lograría lo que tengo hoy en día Y mírame sonar, no lo puedo imaginar Empecé yo desde abajo, no se olvida la humildad Bien presente en cada paso y bendecida por mi Dios Que nunca me dejo abajo y por eso estoy donde estoy Y nunca se te olvide ni la gente ni lo honrado Aquí no existe la fama, solo existen los chingazos Que le metes cada día pa' levantar tu trabajo Estamos en camino, el vuelo va comenzando Estamos en camino, el vuelo va comenzando Por lo bueno, por lo malo, pero aquí seguimos dando Por lo bueno, por lo malo, pero aquí seguimos dando Pero aquí seguimos dando Yo no me alucino con lo que a mí se me dio Pero si ando en moto chino con la crush que se prendió También ando en moto fino pa' que sepan quién soy yo Soltando flow, miles de bombas directo al micrófono Yo no me alucino con lo que a mí se me dio Pero si ando en moto chino con la crush que se prendió También ando en moto fino pa' que sepan quién soy yo Soltando flow, miles de bombas directo al micrófono Oh, yeah